Yo sé que aún no me conoces Que soy un poco tímido al buscarte Que alguna vez me viste Que hasta me sombraíste Pero tal vez fue solo un gesto amable Yo sueño con que alguna vez me quieras Descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión Que salgas al balcón La noche que te lleve seré nada Por eso Rezo Que tú de mí te enamores Rezo Y que mi vida decore Con tus gustos, tus colores Rezo Hoy rezo Para que ya no sea un sueño Rezo O algún ridículo en serio Por poderte dar Un beso Rezo Yo sufro cuando no Sé que decirte Sé que decirte Cuando de mí se esconden las palabras Rezo Y espero con tu paciencia Rezo 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 Para que ya no sea un sueño Rezo O algún ridículo en serio Por poderte dar Un beso Un beso Rezo Por eso Rezo Solo rezo Pido por tu amor Muero por probar tu piel Luego de rodillas Prometo serte fiel Y por eso Solo rezo Quiero hacerte Mía Voy a entregarme a ti Mírame a los ojos Vas a ver lo que viví Y por eso Solo rezo Ay ya Rezo Rezo Por ti Rezo Por ti Rezo Por ti Ay ya Solo rezo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Vezo Rezo Poes Vece Me Dime Oh ... ... ... ... ...